El arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Y el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre? Esperándome, de nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo se vive una vez Paisaje de Catamarca Con indistintos, con los de verde Un puerico aquí, otro más allá De un camino largo que baja y se pierde Un puerico aquí, otro más allá De un camino largo que baja y se pierde A la segundita con todos ustedes ¡Vamos! Lo esperamos en abril para el jovenazo Mariano Cuatrocientos años de calla y volviendo Para el poncho también Parece macizo un año Lo atorando risuelo ¡Ey, mamá! Entonces reina linchosa Las pañalitas de verlo ¡Oh, gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Patria Calejo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!